¡Hola! ¿Qué tal, frutitas? Bienvenidos a Simplemente D. Yo soy Daniel y esto es Simplemente D. Y hoy tengo el reto que está de moda, el Dance Hot Cat Challenge. Y me toca hacerlo a mí, así es que, véanme. Y ahora, véanme. ¡Ja! No es cierto, no cambias en nada, simplemente es una parodia tonta de algo que hace una gente como para burlarse de otro tipo de personas. Y en realidad estoy totalmente en contra de este tipo de acciones, de personas que se pintan acné, que se hacen una uniceja con un marcador o con pintura sobre la cara, se echan unas gotitas de crema y ya piensan que con eso van a solucionar un problema, cuando en realidad la dermatitis o el problema de tener una sola ceja es más complicado que unas gotitas de crema. Estoy totalmente en desacuerdo que haya personas que cometan esto, que se burlen y dañan el autoestima de las personas que en realidad con dos gotitas de crema no solucionan esto. Generalmente las personas que hacen este reto son personas agraciadas físicamente, se arruinan un poco su aspecto físico pintándose cosas que saben que con un poquito de agua o de crema se les van a desvanecer. Las chicas que salen en estos videos salen perfectamente maquilladas, arregladas, peinadas y salen bellísimas, en realidad ellas son así, no son chicas que no sean agraciadas, el problema es las chicas que en realidad no son tan agraciadas físicamente y se sienten humilladas y sobajadas. Creo que ha tenido bastante protesta este tipo de acciones y yo solamente los invitaría a que no fomentemos este tipo de acciones, de verdad. El ice hook, el down hook challenge me parece un reto tonto, es por eso que yo no los hago. Adelante, hágalo, burlense de las otras personas. Creo que eso nos hace más humanos, ajá. Seguirnos burlando, humillarnos como seres humanos. Vaya, de verdad, sigan haciendo tonterías, sigan quedando en ridículo, burlense de la gente. En realidad, eso es lo que ustedes quieren, les gustaría que de ustedes se burlara alguien, que de moda estuviera ser una persona poco agraciada y que las personas que son agraciadas físicamente fueran el blanco de burla, yo no lo creo. Por mi parte es todo, soy Daniel, esto fue simplemente de protesta social y pues, bueno, con este reto, de verdad, el down hook challenge me parece una tontería. Yo les invito a que tomen en cuenta y reflexionen antes de hacer una acción que puede dañar psicológicamente a otras personas. Síganme a través de Twitter, síganme a través de Facebook. Soy Daniel y hasta la próxima.